Cuando me como tu brócolón Brócoli, brócoli A mí me gusta tu grande brócoli Brócoli, brócoli A mí me gusta tu grande brócoli Lígamelo con salmón, pómele sal y limón Y tráeme el jugo que tú sabes que yo me añugo Lígamelo con salmón, pómele sal y limón Y tráeme el jugo que tú sabes que yo me añugo